David Copperfield, Charles Dickens Después del baño, mi tía y Juanita volvieron a vestirme con una camisa y un pantalón de Ricardo y me envolvieron en dos o tres mantones. Debía parecer un paquete original, pero lo cierto es que estaba demasiado abrigado y como era muy grande mi debilidad y amodorramiento, en cuanto me tendieron de nuevo en el sofá, me quedé dormido. Tal vez fuera un sueño consecuencia lógica del cuadro que durante tanto tiempo había ocupado mi mente, pero me desperté con la impresión de que mi tía se había inclinado sobre mí, separando los cabellos que caían sobre mi cara y arreglando la almohada que sostenía mi cabeza, después de haberme mirado con atención durante largo rato. Aún parecían sonar en mis oídos las palabras, pobre niño, pero no me atreveré a asegurar que mi tía las hubiese pronunciado, porque al despertarme vi que estaba tranquilamente sentada al lado de la ventana, mirando al mar, oculta detrás de su pantalla mecánica. Comimos a poco de despertarme. Un pudin y pollo asado compusieron aquella comida. Durante todo el tiempo que estuve sentado a la mesa permanecí con las piernas encogidas y pegadas al vientre, como un pichón en el asador, sin atreverme a moverlas. Me había colocado así mi tía y no me atrevía a quejarme. Mi verdadera preocupación era saber lo que mi tía pensaba hacer de mí, pero comía guardando profundo silencio y se limitaba a mirarme con fijeza de tanto en tanto y a exclamar. Misericordia, lo cual no contribuía a calmar mis inquietudes. Levantado el mantel, Juanita trajo una botella de jerez del que mi tía me sirvió un vaso y luego envió a buscar a Ricardo. Poco tardó éste en llegar y ante la súplica de mi tía de que fijase su atención en mi historia, que me hizo contar poco a poco y respondiendo a una serie inacabable de preguntas, adoptó un aspecto de cómica seriedad. Durante mi relato, mi tía tuvo constantemente fijos los ojos en Ricardo, que sin esto se hubiera dormido, según creo, y cuando iniciaba una sonrisa, mi tía le llamaba al orden frunciendo el entresejo. No acierto a comprender que pudo obligar a aquella pobre mujer a volver a casarse, dijo mi tía, refiriéndose a mi madre cuando acabe de contar mi historia. Tal vez, replicó Ricardo, estuviese enamorada de su segundo marido. Enamorada, exclamó la tía. ¿Qué quieres decirme con eso? ¿Qué necesidad tenía ella de enamorarse? Puede, dijo Ricardo, con malicia después de un momento de reflexión. Puede que su segundo marido le gustara. Vaya un gusto el de aquella pobre niña, replicó mi tía, ir a dar su corazoncito al primer advenedizo, que necesariamente había de maltratarla en una u otra forma. No estaba satisfecha, había tenido un marido. Su suerte la hizo tropezar con mi sobrino David, aficionado desde la cuna a las muñecas de cera. Era una niña cuando dio al mundo a ese que ves ahí, aquel famoso viernes por la noche. Y ahora pregunto, ¿qué más podía desear? Ricardo movió la cabeza misteriosamente, mirándome como hombre que no supiese resolver problema tan complicado, pero por fortuna mi tía le propuso otro sin esperar la solución del primero. Tuvo un solo hijo, bien está, pero ¿por qué no fue niña en vez de varón? Yo le pedí que fuera una niña y no me complació. ¿Qué hizo de la hermana de este muchacho, Isabel Troswood? ¿Quieres hacer el favor de decírmelo? Ricardo pareció espantado al oír semejante pregunta, pero mi tía, sin fijarse en ello, continuó. Si hubieses visto a aquel medicucho, que se llamaba según creo el señor Chilip, con la cabeza caída sobre un hombro, cuando vino a anunciarme con su voz de pitirrojo que acababa de nacer un varón, al punto habrías dicho lo que yo dije, que era un perfecto imbécil. La vehemencia con que se expresaba mi tía intimidó a Ricardo, y debo confesar que a mí también. Y después, como si todo esto no bastase, como si no hubiese causado un perjuicio irreparable a la hermana de este niño, a Isabel, prosiguió mi tía, se casa con otro hombre, para hacer desgraciado a su hijo. Necesario es que fuese muy chiquilla para no prever lo que ha ocurrido, para no adivinar que su hijo iría un día errante por los caminos como un vagabundo, como un pequeño caín involuntario. Y como coronamiento, ahí está la locura cometida por esa mujer que lleva un nombre de salvaje, siguió diciendo mi tía. De esa Pegotti, que se casa también como si no hubiese visto de cerca los inconvenientes del matrimonio. Espero que ésta, al menos, dijo mi tía moviendo la cabeza, habrá elegido un marido de la especie de los que con frecuencia hacen hablar a los periódicos, de esos que un día sí y otro también zurra las costillas a sus mujeres. No pude permitir que así se atacase a mi querida Pegotti, ni que se le deseasen tantos males. Me atreví, pues, a decir a mi tía que se equivocaba, que la Pegotti era la mujer más buena del mundo, la criada más fiel, la más abnegada y la más constante que se pudiera encontrar. Que siempre me había querido con ternura, lo mismo que a mi madre, que sostuvo la cabeza de ésta en los últimos momentos y que habría recibido su último beso con su último suspiro. El recuerdo de las dos personas que más me habían querido en el mundo ahogó la voz en mi garganta y me decís en lágrimas al decir que la casa de la Pegotti estaba siempre abierta para mí y que podía disponer de todo lo que ella poseía. Añadí que hubiera ido a buscar un refugio en ella si no hubiese temido crearle dificultades insuperables, dada su humilde posición. No pude continuar y oculté el rostro entre las manos. Bravo, exclamó entusiasmada mi tía. El muchacho hace muy bien en defender a quienes le han protegido. Juanita, los burros. Creo que sin los malalados borricos hubiéramos llegado entonces a un acuerdo. Mi tía había apoyado una de sus manos en mi hombro y sintiéndome alentado por esta muestra de aprobación estuve a punto de abrazarla e implorar su protección. Pero aquella interrupción y el desorden que introdujo en sus ideas la lucha subsiguiente pusieron término por el momento a todos los buenos pensamientos. Hasta la hora del té ya no habló mi tía Ricardo más que de los asnos de Daber y de sus dueños, manifestando su decidida resolución de acudir a los tribunales en demanda de justicia. Después del té permanecimos sentados junto a la ventana con el fin de ver de lejos a los enemigos y a percibirse con tiempo a la lucha. Cuando llegó la noche encendió Juanita las bujías, cerró las maderas y puso sobre la mesa un tablero de damas. Ahora Ricardo, dijo mi tía mirándole con fijeza y amenazándole con el índice, me resta que hacer una pregunta, fíjate en este niño. En el hijo de David, preguntó Ricardo que procuraba concentrar toda su atención en lo que le decían. Sí, precisamente, contestó la señorita Isabel, ¿qué harías ahora con él? ¿Que qué haría yo con el hijo de David? Sí, dijo mi tía, con el hijo de David. Oh, dijo Ricardo, pues lo que yo haría con él sería meterlo en la cama. Juanita, gritó mi tía con la expresión de triunfo que había notado en ella otra vez. El señorito Ricardo siempre tiene razón. Si está dispuesta a la cama, iremos a acostarlo. Contestó Juanita que la cama estaba ya preparada y me subieron enseguida a mi habitación como a un prisionero. Mi tía adelante y cerrando la marcha, Juanita. La única circunstancia que alimentó mi esperanza fue que, al preguntar mi tía la causa del olor achamuscado que se percibía en la escalera, le contestó la criada que acababa de quemar mi destrozada camisa en los hornillos de la cocina. No vi otras ropas en mi cuarto que la ridícula indumentaria que llevaba yo puesta y cuando mi tía se retiró, previéndome que mi bujía no duraría más de cinco minutos, la oí cerrar la puerta con llave. Reflexionando acerca de esta precaución innecesaria, me dije que tal vez mi tía, como no me conocía, pudiera creer que tenía el vicio de escaparme y tomaba sus precauciones para precaver esta contingencia. Mi habitación era muy bonita. Estaba situada en el último piso de la casa y sus ventanas recaían al mar, iluminado en aquel instante por la luna. Rezadas mis oraciones y consumido mi cabo de vela, recuerdo que permanecí cerca de la ventana, contemplando aquella plateada superficie sobre la que se reflejaban los rayos de la luna, como si fuese un libro mágico en el que esperase leer mi destino, o como si por aquel sendero luminoso hubiese de bajar del cielo mi madre con su hijito en brazos para mirarme, con aquella sonrisa que iluminaba su rostro de niña la última vez que la vi en la puerta de nuestro jardín. La emoción solemne que enchía mi corazón se dio, no bien aparté los ojos de aquel espléndido espectáculo, ante la sensación de reconocimiento a la protección divina que me deparaba un mullido lecho colgado de blancas cortinas. Aún me estremezco de placer al recordar el bienestar que experimenté al meterme entre las ropas, blancas como la nieve. Pensando en los solitarios lugares en los que me había dormido a la interperie, elevé mi corazón a Dios y le dirigí esta plegaria. Dios mío, dígnate concederme la gracia de no hallarme nunca sin asilo y haz que jamás olvide a los que no tienen un techo bajo el que guarecerse. Y recuerdo que me pareció ir descendiendo poco a poco al mundo de los sueños por el sendero de luz que arrojaba sobre el mar un fulgor melancólico. Gracias por ver el video.